Señoras y señores, aparece bien el maestro Valls, al maestro Valls le piden cosas, me están pidiendo muchas cosas de Luis Miguel yo estimo que es porque Luis Miguel está en la vuelta y quieren preguntarme cosas de Luis Miguel y que cante cosas de Luis Miguel ahí dije Luis Miguel 40 veces producción, me voy, es rapidísimo, tengo clases señores les vengo a cantar un pedacito de al final frío, helado, congelado, frisado, ¿entendés? alergizado pero está bien, yo lo digo igual, el final de hasta que me olvides, con la voz frísima y te lo vengo a mostrar y me voy ¿por qué? porque sí, dije Valls técnica, técnica, barlante, porque sí, hasta que me olvides es un tema muy lindo, muy difícil y el final sobre todo, es complicado, ¿pretendo que me salga como para grabarlo en disco? no pretendo que vean una vez más lo que muestro, lo que digo lo muestro, lo que muestro lo digo ¿lo puedo hacer mejor que ahora? sí, creo, no sé producción, lo vamos a mostrar, me pidieron el final de esto creo que fue, vamos a hacerlo que podamos, audio así, lejos, para que no tape voy a continuar copiando tu cuerpo sobre la pared y voy a colgar en tu pecho la noche y el amanecer hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto como fuego entre mis brazos hasta que me olvides hasta que me olvides y me rompan mil pedazos continuar mi gran teatro hasta que me olvides hasta que me olvides y termine con un falsete que te quise mostrar, producción, señores y todos que el maestro Valls viene y te canta, pateo esto y termine con un falsetito un falsetito lindo falsetito que se puede usar para aliviar en el final es falsete, un recurso vocal que amo, era eso señores, me piden Luis Miguel, que lindo estoy hoy, me piden Luis Miguel, Luis Miguel Canto te repito y con esto cierro, grabo estos videos para que me llamen de alguna discográfica, no, si me quieren llamar, igual me pueden llamar, pero no, porque los grabo, quiero que entiendas como lo dije en otro video, no tengo la picardía de vocalizar para cantar esto, o de vocalicen igual ustedes, ¿entendés? entonces, te repito, el objetivo, el objetivo, sí, está bien dicho, es que ustedes vean que un cantante puede usar su voz, bueno, yo para cantar este tema tuve que poner esta impronta, este volumen, es agudo, ¿entendés? claramente, te podrá gustar, no te podrá gustar, pero vengo así, quiero que se vea eso, como he hecho en otros temas, señores, ¿entendés? para verme profesionalmente hablando, tengo que, bueno, ahí vocalizar, ponerme un smoking, un traje, ¿entendés? acá no es esto, acá la idea es que, desde el punto de vista bien espontáneo, porque miren que si esto, si esto hay una palabra que le puede ir, es espontáneo, creo que me equivoqué en la letra incluso, pero eso es lo que me gusta, a mí me gusta eso, quiero que vean eso, la espontaneidad, y como un cantante, con estas flemas que se me quieren cruzar, por si humano, aunque no lo parezca, logra cantarte este final de la canción, te gusta más, te gustará menos, quedará mejor, quedará peor, pero está, está, entonces con técnica, técnica balda, técnica balda, técnica balda, te puedo decir, apoyo, apertura, etcétera, etcétera, viaja la voz, te mando un saludo, les mando un saludo a todos, porque me han saludado por todas partes de Sudamérica y Europa también, así que decirles que se los agradezco por supuesto a todos, y también les agradezco, y les mando un saludo a toda la gente que estudia conmigo, a la gente que se ha anotado para estudiar conmigo, les agradezco, y los felicito, no porque se hayan anotado para estudiar conmigo, sino porque los felicito, porque están buscando progresar en el canto, y eso me parece muy bueno, sobre todo en un momento en el que hoy la gente no, en general no busca eso, entonces a los que buscan eso conmigo, o con otras personas que enseñan canto, yo los aplaudo, a los que vienen conmigo, yo les agradezco por confiar en sus voces, y los felicito, porque no se dejan amiglanar por, bueno, muchas veces algunos géneros que no piden nada vocal, sino que por ahí va por otros caminos, los felicito, les repito, estudien conmigo o con otros, ya el hecho de que se interesen en estudiar, en interiorizarse de lo que es algo tan serio, tan lindo, tan profesional como es el canto, los aplauden, ahora me aplauden ustedes a mí porque canté, producción, no escucho nada, producción, Bertins aplaudí.